en este momento vamos a a retirar este tornillo de acá que se robó, se le peló la llave, la llave no me está agarrando ahí adentro le daño el tornillo, después de acá lo vamos a meter, una broca en el centro del tornillo aquí es esta broca en el centro, para vascar, quitarle la cabeza y bregarle desarmarlo pero entonces vamos a comenzar metiéndole brocas delgaiticas, una y vamos aumentando de diámetros quedamos aquí con esta y miremos aquí ya como tenemos el rótico hecho vamos a ir haciendo, estamos haciendo con paciencia, recuerden que estamos comiendo con tornillo y le hacemos asistico para que no se nos recaliente mucho y y y y ¡Suscríbete! 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 Si miremos, vea, le metemos esta broca que es casi de 8 milímetros hasta que nos comamos el tornillo mire como nos comimos el tornillo que la cabecita reviente sola le revienta la cabecita ahora sí quitamos el pin el pin lo quitamos con un destornillador y le hacemos fuerza hasta arriba para sacar el retenedor aquí está el retenedor y desarmamos todo completo aquí está la cabeza del tornillo este tornillo ya lo podemos sacar más fácil acá por fuera que montado, mírenlo ya aflojó porque ya quedó suelto así de esa manera es como sacamos un tornillo reventado de una barra todos tienen un procedimiento diferente pero es muy similar a este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!